Hoy hay que ver cómo nos ha ido, tiempo después de la escuela haber salido. Quiero saber qué fue de mis compañeros, aun guardo en mí recuerdos del grado primero. Cuánto me alegra que alguno de ellos se realizara, pero que otro no lo lograra, me entristece. Hoy recordando en silencio, voy nombrando a todos aquellos amigos. Está Gilberto, también Andrés, Carmen Duraz y la que se fue, Nirda y Marta. Y Marcelino, mis amigos de la escuela, a ellos hoy le canto. A Arunereida le canto, y a Margarita Fontanes, también a Gladys Santana. Y a Norma Iris Hernández, mis amigos de la escuela. A ellos hoy le canto, mis amigos de la escuela. A ellos hoy le canto, José Ramón y Luciano, Pablo Colme y Juan Ramón. Roberto de Jesús del Cano, y Raúl su hermano mayor. Estudiamos en la escuela Catalina Morales, de Radillas y Alcoa. A ellos hoy le canto, y Raúl su hermano mayor. A ellos hoy le canto, y Raúl su hermano mayor. A ellos hoy le canto, y Raúl su hermano mayor. Mis amigos de la escuela, a ellos hoy le canto. Pedro Julio Carasquillo, José Luis Luis Moroco y Pedro Roldán. Carmen Martínez y Lidia Pinto, Margarita Davila y Lidia Pagan. Mis amigos de la escuela, a ellos hoy le canto. Mis amigos de la escuela, a ellos hoy le canto. Julito y Milagro Rodríguez, Jesús Lado y Luis Manuel y Angelina. María Isabel, María Isabel, María Isabel, María Isabel, que no se olviden. Estudiamos en la Catalina, mis amigos de la escuela. A ellos hoy le canto. Hoy le quiero saludar, mis amigos de la escuela, a ellos hoy le canto. Hoy le quiero saludar, mis amigos de la escuela, a ellos hoy le canto. A ellos hoy le canto. Gracias por ver el video